Chicos, si quieren ver este capítulo que voy a reaccionar en pantalla completa sin que aparezca yo en el video En la descripción de este video y en el comentario fijaos les dejo el link para que lo puedan ir a ver en pantalla completa Ese link los va a llevar a mi blog, ahí en el blog les va a salir el capítulo y ustedes solo presionan donde dice parte 1 Y lo ven en pantalla completa, lo van a poder ver así obviamente, porque yo acá en Youtube en la reacción si lo muestro en pantalla pequeña Pero ustedes allá en el blog lo van a poder ver así en pantalla completa Y lo más importante es que lo van a poder ver en buena calidad de audio y sonido y sin que los esté yo molestando los videos Ahora sí, como esto es Youtube y esto es una reacción, vamos a comenzar con este capítulo Mática, una super idea, te voy a enseñarte, aguante, ven ¡Tarán! ¡Está padrísimo amiga! Oye, ¿y no has visto Joaquín? Sí, hace rato lo vi con Joana, pero no sé Es un beso de eso, por eso Bueno, lo voy a ir a buscar, ¿me lo sostienes? Vamos a ver si esta chica puede encontrar a esa persona que está buscando Pero, en fin, estoy re emocionado Porque hay cantidad de gente que me está agradeciendo Y están re contentos de que ahora les dejo los capítulos en el blog Y yo hace mucho estaba buscando una forma Digo, ¿cómo hago para que la gente lo pueda ver sin que salga yo? Porque es como que... Y ahora que descubrí la manera, estoy súper contento, ¿no? Y aparte, no solamente está este capítulo Si no, todos los capítulos en los cuales yo reacciono Y aparezco Lo van a poder ver sin mí Así que ya sabes Yo les voy a decir algo Para las personas que no les gusta ver esto con reacción Váyase directamente a Link ahí abajo Y lo ven allá Lo digo por si acaso No tienen que verlo primero conmigo y después irse Si ya se quieren ir directamente, vayanse Ojo, acá se quedan los que les gusta verlo conmigo, ¿no? ¡Joaquín! ¡No, qué descarado! ¡Se está levantando a otra! ¡Qué poca tienes, Joaquín! Bájale a tu drama, solo la estaba besando ¡Solo la estaba besando, dice! ¿Todo que iban a hacer algo más? Estás exagerando Ni que tú y yo nos fuéramos a casar Solo andamos para pasar el rato ¡Eres un tarado! No sé cómo acepté ser tu novia Es una idiota Solo andamos, dices el desgraciado Le pediste para ser el novio Y ella aceptó Si querías andar con ella en Uruguay El término andar no es lo mismo que ser novio Cuando tú sos novio de alguien Sos el novio y hay respeto Cuando es solo andar con la persona Andas con ella Pero a la vez te puedes ver con otra Es como parecido a ser amigo obvio Pero en fin O sea, a ver, si eras novio de la chabona Respétala Y aparte Está en plena fiesta Y le está faltando el respeto ¡Qué desgraciado! Hombre, ¿cómo crees? Yo te llevo No, gracias Pero no te molestes No voy a dejar que te subas Con un desconocido Y menos vestida así Te puede faltar el respeto Pero es que ya... No tiene caso que te sigas dejando Porque te voy a llevar Y no vas a tener uno como respuesta Ok Gracias, Armando En verdad es un amor Me dio así copa a talear lo que dice Pero bueno, que la lleve Una chava tan linda como tú Pero es que yo fue una tonta que le creí Sí, pero tú no hiciste nada malo Él fue el que no te quiso valorar Mira, si fueras mi novia Te trataré como una reina Como te lo mereces Ojo con esto Que al principio Te bajan la luna y las estrellas Y a la hora, a la hora Son lo peor Que te pueden pasar Cuidado Dios Ya sé que es muy pronto Pero ojalá me dieras la oportunidad De enseñarte De que puedo dar una chava como tú Gracias, Armando Pero... Sí, lo entiendo Pero ojalá no te tomes mucho tiempo En decidirte ¿Ok? Nos vemos en las clases ¿Qué es la típica? Sí, claro ¡Ey! ¡Pasa contigo! Ay, mamá A ver, por favor no vayas a empezar Con tus reproches, ¿sí? No estoy de humor Pues no por eso tienes por qué ser grosera ¿Por qué vienes vestida así? Puras vergüenzas contigo No sabía que tenía Que cumplir con una norma de vestimenta En mi propia casa Y si no me pude cambiar Fue porque me peleé con Joaquín ¿Qué le hiciste? ¿Por qué crees que yo le hice a... Encima dice ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hizo él a tu hija? Ay, Dios mío Estás madre Ay, cómo las odio ¿Qué no puede haber sido al revés? Seamos honestas, hija Tienes una capacidad Para... Para sacar de quicio a los demás Así ha sido desde niño ¿Qué le hizo nada? Sos tú la que empezaste un pleito acá Porque la chava estaba vestida así Así sos de niña Hice la patética Ay, Dios mío ¿Qué se puede hacer Cuando uno tiene madres como esto? Sí ¿Cómo estás, Dios? Ya lo sé Que para ti siempre Ha sido un dolor de cabeza Pero ni modo Te aguantas Porque soy tu hija Bien hablado Bien hablado Bueno, vamos a ver Al patán este Sí, pero no exactamente Ojo que esta Tiene una cita con este Ahora nos vamos a ir al patán Pero Vámonos a ver estos dos Querido, no es como Que iba a pedir toda la carta Además, soy alérgica A los arándanos Bueno, eso no es ningún problema Nada más ahorita le pidimos al chef Que no se los ponga y listo En serio, Laura Créeme que yo sé Lo que es mejor para ti Así que Haz lo que yo te pida Y verás que tendremos La mejor de las relaciones ¿Ok? Está enfermo este tipo Está recién conocido O sea, literal Está diciendo relaciones Como si fuera un novio No es tu novia Qué denso, qué denso Tiene pinta de psicópata Este, cuidado Uy, una pinta de loco Tiene Sí, hasta mañana Así que otra vez No fuiste a clases Por lo visto Ay, ¿qué te hace La que te preocupas ahora? ¿Ya que te vinieron Con el chisme de la escuela? Pues mal harían En no decirme lo que haces Porque bastante colegiatura Pago para que estén Al pendiente de ti Quiere que mañana Vaya a hablar con ella Es que en serio Yo ya no sé Qué voy a hacer contigo Pues si tanto te molesta No vayas Y listo No seas tan cínica Y esfuérzate un poquito más Es que de veras No puedo entender Que seas tan tonta Pues sí, mamá Como ves Tienes una hija muy talada Ey, 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 ey ¿Qué pasa? ¿Y ahora por qué discuten, eh? Acá viene el padre Consentido Que le consiente Todo a la hija Ojo No estoy de acuerdo Cómo la madre Trata a la hija, ¿no? Pero estudia No faltes al colegio Siempre, Esteban Lo de siempre Que tu hija Está a punto De perder el año Y a ella Parece que es a la única Que no le importa Ya, ya, ya No sigan discutiendo Así no se va a solucionar nada Por favor Habla con la directora Y trata de solucionar El problema Y tú, mi vida Trata de sacar mejores calificaciones, eh Igual, ojo Yo no, ahora que acabo de ver al señor No es que la consiente Sabe cómo tratar a la hija Y esto es lo que me gusta Si, por ejemplo Vean cómo el padre Le habla bien Y todo Y le dice Trata de tener buenas calificaciones Y ella Cuando le hablan bien Lo va a intentar Ahora, con madre asquerosa como esta Que en vez de hablarte bien Hablarte como una madre Debería hablar Te hablan como cualquier cosa Claro O sea Obvio que se va a poner a discutir Y no va a prestar atención a las clases Es simplemente Saber hablarle bien a los hijos Así de simple Entonces No siento que el padre la esté consintiendo Solo que Eh Bueno Vamos a ir viendo Igual ustedes me entienden A lo que yo voy Siempre te pones del lado de tu hija No se está poniendo del lado de la hija ¿Sabe cómo? Hablarle Para que la chabona Vaya y estudie Y no falte más No le habla groseramente Y aparte que todo lo que viene Ay que bueno que viniste a comer con nosotros Hace un buen que no lo haces Perdóname hija Pero solo vengo a cambiarme Tengo una cita con inversionistas Pero Te prometo que haré todo lo posible Para comer con ustedes el fin de semana Vamos a ver si cumple eso de comer el fin de semana Pero yo quiero adelantar esto un poco Porque quiero ver este chico acá ¿Quién es? Gracias Moreni Ay como me encanta conseguir los capítulos con Zoom Poder quedarme quieto en un lugar Y no tener que estar de acá para allá Es lo mejor que me ha pasado en la vida Las personas que graban los capítulos con Zoom Sepan que los amo Más que a mi propia vida Daría mi vida para ustedes Es más me los carcharía todo Les entregaría al orto Así les pago yo Que me graban los capítulos con Zoom ¿Cómo te fue hijo? Mamá Por fin tengo el título en mis manos Estoy muy orgullosa de ti Gustavo Ya eres todo un... ¿Qué me importan los éxitos de este tipo? Voy a adelantar esto de verdad Es aburrido de verdad No me interesa Vámonos al padre de la chabona Y sí, lo que me quiero Y ya les he hecho el capítulos Bueno Antes de empezar con los pendientes Le encargo que me busque un maestro particular Uy, los pendientes Están como un día para vivir de tibiazteca En falta que se le aparezca la muerte ahí Y le diga Tienes 24 horas para cumplir tu pendiente ¿Han visto esa serie? Búsquenla Se llama Un día para vivir Buenísimo está Para mi hija Está a punto de perder el año Y necesito que alguien le ayude Justamente Doña Cielo Me estaba diciendo que su hijo Se acaba de graduar En ciencias de la educación Es curioso Cómo se van acomodando las cosas Ojalá que su hijo Se animara a darle clases a mi hija Cuente con eso Ingratacería si le dijera que no Usted me aguanta aquí A pesar de que me veo bien Aunque le falle la vista Es muy bien hecha Y por eso me gusta Que se haga cargo de mi oficina Mucho le agradeceré El apoyo que me pueda dar con mi hija Bueno El hijo de la señora Va a apoyar a la hija del señor Pero Vámonos a estos dos Ojalá que así sea Porque recuerda Que quedamos en casarnos Cuando terminaras de estudiar Discúlpame Gina Pero pues ya no está en mí Es cuestión de tiempo Porque necesito tener Un buen trabajo Para Pues para darte una buena vida Siempre me lo has dicho Pero yo puedo trabajar Y aportar en la casa No, no sé No se me haría justo ¿Por qué no? Pues porque quiero llevar A mi mamá A vivir con nosotros ¿Cómo? Sí Gina Mi mamá ha trabajado Toda su vida Para que yo sea El hombre que soy Y pues no se me haría justo Que dejarla ahí sola Ni menos por su enfermedad Si lo entiendes, ¿no? Ay, qué cara de culo Qué rabia esta chabona Te está diciendo Que la madre está enferma Por eso no la quiere decir No es un caprichito De ay, quiero estar siempre con mamá Es normal que quiera Llevarse a la madre Y más si Está enferma, loco Estas parejas de mierda Que no entienden Qué rabia En serio Que mis papás Se alucinan Con esta idea De que me van a poner Un maestro particular En las tardes Seguro te van a contratar Un viejito cascarrabia No le van a contratar Un viejito cascarrabia Le van a contratar Al chabón este Eh, lo dejan para después Y pues espero que No te vas a ir vestida así, ¿no? Porque mi muñeca No va a hacer quedar mal Con El chabón elijo La otra señora Mis amigos ¿No quieres otra cosita? Te iremos viendo, ¿no? Eres una chava muy linda Y todo Pero Hay cosas que sí Hay que ir corrigiendo ¿El qué tiene que corregir? ¿La manera que se viste? O sea, ahora La manera que se viste ¿Tan importante Es cómo se vista? Porque si Tus amigos Tan amigos tuyos son Eh, bueno Ya me imagino Qué clase de moral Deben de tener Esas gentús asquerosas Que se van a andar fijando En cómo se viste Tu novia ¿Sabes qué? Locos Sueltos Como andan tú En la calle Mira Y gracias a Dios Porque apenas te conozco Hoy estás resultando Ser una pesadilla Literal Apenas lo conocí Hoy es una pesadilla Ni siquiera la pareja Y tiene un nivel De toxicidad Arriba De la chabona Pero ¿Saben qué es lo peor? Lo que viene ahora Pero vamos a reproducir el capítulo Es creo que lo justo Es que yo te haga una prueba ¿Y qué clase de prueba? Más bien Sería un reto ¿Has escuchado Del Ice Bucket? Ajá Ese es el reto Que tienes que hacer Este es el profesor Que le viene a enseñar a ella Y la ridícula esta Le viene a tirar limonada arriba ¡Qué tonta! Y se ríe la tonta No es gracioso No es gracioso Dios mío Qué asco Qué asco esta gente Vamos a lanzar esta parte Porque tiene copyright Esa parte del episodio De ese sonido Mil disculpen Chicos Recuerden que cualquier cosa Que yo no pueda mostrar Acá en la reacción Ustedes Entrando al link Que les dejo en la descripción Y en el comentario fijado Van allá Y lo ven en pantalla completa Así sin adelanto Otra cosa que quiero decir Los capítulos en el vlog No tienen zoom Como los tienen en esta reacción Acá Claro está con zoom Para quitar el copyright Pero en realidad Cuando ustedes vayan al vlog A verlo completo No va a tener estas clases de zoom Ni nada O sea buena calidad y todo Dejen si la ya llegué Y ahora mijo ¿Qué haces aquí? ¿No le fuiste a dar clases A la hija de mi patrón? Sí Mejor va a ser que no la vuelva a ver Te entiendo muy bien hijo Pero No te puedes dar por vencido A la primera Lo que tienes que hacer Es ir a hablar con ella Hacerla Que te trate con respeto Una cosa es no darse por vencido Una cosa es no darse por vencido Y otra cosa es que le anden faltando El respeto El tipo no tiene por qué estar tolerando A una loquita malcriada Literal Es una malcriada la chabona En fin Adelantemos esto Vamos a ver el padre ¿Qué opina? Porque el padre Yo dije que no era consciente Vamos a ver Y porque la usa sin control Pero no me quejo Porque quiero lo mejor para ti ¿Cómo te fue con tu maestro particular? No hubo clases Si supiera no hubo clases Le hice esta Y esta le tiró limonada arriba Vamos a ver ¿Qué opina el padre? Porque si consciente Eso ahí sí me va a dar rabia Papá Una cosa es que sepa Cómo hablarle a la hija Y otra cosa es que consienta Que le ande faltando Salí, mosquitos de mierda Una cosa es que le ande Consintiendo Y otra cosa es que le falte El respeto Al profesor Lo que pasa es que Le hice una Pequeñita broma Y Una pequeñita broma Dice ¿Se enojó? Minimizando las cosas Esta es la gentuza asquerosa Que hace bromas Porque lo que hizo la chabona Prácticamente es bullying Porque para mí Eso es bulliar a una persona Hacer lo que le hizo Para mí es bullying No tiene otra palabra Y la chabona Y gentuza asquerosa Como esta Quiere minimizar las cosas Diciendo una pequeña broma O esa gente Que te hace bromas Muy fuerte Y te dice Ay fue una pequeña broma Para minimizar las cosas ¿No? Bullying lo que estás haciendo Asquerosa No puede ser Laura Te damos en que te ibas a aceptar Que te ayudara a mejorar Tus calificaciones Yo cumplí Fue el maestro Que no aguantó la broma Siéntate por favor Así que hablaré Con la persona Que lo contrató Para que regrese Espero que te comprometas Y te portes bien Está bien Te prometo Que ya no le voy a hacer Ninguna broma Es una malcriada Miren de la manera Que ha habido Te das cuenta Que la chica Es re malcriada Está muy maleducada Y que está subida Por las nubes Y a ver Yo pienso que Está bien consentir A los hijos Y está bien Hablarles lindo Pero ya cuando se pasan De línea Uno tiene que castigar Y tratar a los hijos Como se merecen Pero en fin Vamos a ver Cómo trata al profe Pero no por eso Voy a permitir Tus groserías Relájate Yo te dije Que solo fue una broma Pues una broma De muy mal gusto O sea Puede que así me pasé Pero Chega No es para tanto Dices eso Ay no es para tanto Porque Vamos a ver Si te lo hacen a ti Te andan bulliando De esa manera Ahí no vas a decirnos Para tanto Vas a andar lloriqueando Mira Porque no fuiste tú Quien terminó empapada Ay ya Bueno Vamos a empezar de nuevo ¿Sí? Soy Laura Yo soy Gustavo Y voy a ser tu maestro Y si te parece Vamos a empezar Con el examen Oh ¿Tan pronto? Ay no Qué flojera mejor Vamos a ver una serie O algo así No, no, no Por lo visto Vas a Una serie Está acá para enseñarte Clases, ¿no? Y cosas De tu materia No para ver una serie Si quieres ver serie La ven en la casa Y aparte ¿Por qué contigo? Son su A ver Es tu profesor Particular Ser una alumna Muy difícil Pero tu papá Está preocupado Por tus calificaciones No le voy a fallar Así que mejor empecemos Obviamente Va a estudiar la chabona Y adelantemos esto Un poco ¿Para qué va a pasar el año? Y pues no lo quiero excepcionar Está bien Oye No me has dicho Cómo te va con el maestro Hasta eso Las clases No son una tortura Como pensábamos No sé Como Gustavo está chavo Pues nos llevamos bien La verdad es que Con él es con el único Que he aprendido ¿Qué se me hace Que nada más Pones de atención Porque te gusta el maestro? Ay claro que no ¿Tú crees que sí? Le gusta, sí No Vean de la manera Que dan clase Vean Miren esto Ay pero Dice anda con esta Es verdad Ay ha olvidado Laura ¿Decías? No, no, no Nada Toma Traje estos helados Para festejar Que ya tengo trabajo Por lo que tú ganas Y con mi sueldo Pues ya podemos empezar A planear la boda Perdóname Gina Pero es que No sé Este trabajo es temporal No sé Pero mientras tanto Pues ya te van a poner La plaza Que es tanto Estás esperando Pues sí Pero pues Hay que esperarlo mejor O que Ya no te quieres casar conmigo No, claro que sí quiero Solamente No te quiero fallar Ay yo sé Que no lo vas a hacer Así que ya voy a empezar A ver lo de nuestra boda Ya verás que todo va a salir Bueno, bueno, bueno Está pesada la chabona Con el tema de la boda Pero, pero Vámonos acá A ver Mamá Tampoco es para No, no Tú te callas Y no intervengas Porque esta vez Si no te vas a salir Con la tuya Bueno, ¿qué? Ay, ¿qué pasó ahora? Esperas para irte Pero, ¿por qué corre al profesor? A ver, déjenme atrasar esto Para ver qué pasó Porque si no, no entiendo Vamos a ver Vamos a ver De verdad Me da gusto Que te estés demostrando A ti misma Que no eres una tonta ¿Se lo crees? Claro Es más Te mereces un premio Tienes razón Y yo sé Cuál va a ser mi premio ¡Qué desgraciada! Fue ella la que le robó el beso Le está robando el beso Y acá fue la madre que entró Y le echa la culpa Y malinterpreta todo Cuando el chabón No le dio el beso Fue la hija que se lo robó Con permiso ¿Por qué me odias tanto, mamá? Deja de decir tonterías A ver, no son tonterías Todo lo que me hace feliz Lo alejas de mi lado Por eso corriste a Gustavo Porque él me cae bien Lo corrí porque lo besaste Es tu maestro Y eso Ay, tú viste perfectamente Fue ella la que le besó Reclamas a ella, ¿no? ¿Por qué lo corres? ¿Qué? Fue un gusto que me quise dar Escúchate, por favor No es el maestro tampoco Es el profe particular Particular ¿Cómo que te besas con tu maestro? Porque te quisiste dar un gusto Eso no tiene nada que ver Lo corriste porque viste Que me llevo bien con él Por eso lo corriste Tú me odias No voy a seguir discutiendo contigo Pero ten por seguro Que no va a volver a esta casa Que patética No es para tanto ¿Por qué se ríe? Justo Porque está enamorada Por eso se ríe Pero hasta ahí está la parte 1 Chicos Lo dejo por ahí Suscríbanse Compartan este video Activen la campanita Si quieren verlo completo Sin que salga yo en el video Hablando ni reaccionando Váyanse al link Que dejo en la descripción O en el comentario fijado Se van a mi blog Ahí en las primeras entradas Está el capítulo Para que lo puedan ver Sin habladeras Ni adelantos Sin zoom Como aparece acá Eso es lo importante Que allá está sin zoom Buena calidad de audio y sonido Dejemos esto por acá Si ven que la parte 1 No dura 21 minutos Porque Televista me reclamó Tuve que recortar parte del video Para quitar el reclamo Pero Pero Nos vamos ahora a la parte 2 Chicos Si quieren ver el capítulo Que aparece acá arriba Así en pantalla completa Sin aparecer yo en los videos Sin que esté hablando Ni reaccionando a él En la descripción del video Les dejo un link Hagan clic en ese link Que lo lleva a mi blog Y ahí lo van a poder ver En pantalla completa Sin habladera Sin reacción Lo digo porque Acá en YouTube Lo hago con reacción Entonces no se estén quejando De que paso hablando Porque les estoy diciendo Que ahí abajo Les dejo los links Para que lo vean sin mí Otra cosa Allá en el blog El capítulo No va a tener zoom Va a estar en buena calidad De sonido De audio Lo digo por si acaso Porque acá en YouTube El capítulo va a tener zoom Porque así le puedo quitar El copyright Y poder reaccionar Tranquilamente Al capítulo Pero Sepan que en el blog No tiene ni zoom O sea Tiene buena calidad Y lo ven en pantalla completa Y lo más importante Sin mí Vamos a comenzar ahora Con la parte de este video La chica estaba toda emocionada Acá porque se había chapado El profe Vámonos a continuar con esto No es justo Mi mamá siempre está viendo La manera de echarme A perder la vida Por eso corrió a Gustavo Eso no es cierto Lo corrí Porque se estaba empezando Con una travesura Pero de travesura A travesura Si no puedes estar Comenzando No hay ninguna travesura Tú agarraste Y corriste al chabón Porque estabas hablando Con una señora Cosas que yo no mostré en el video Y habías dicho algo De que Ay Estabas hablando con dormida De que hay Porque no son de la misma clase social No sé qué Y como ustedes son gente de dinero Y el chabón no Obviamente te molesta Que ande a los besos Con tu hija Por eso lo corriste Déjate de inventar Y de meter cosas que no Nada que ver Con cualquiera Y mucho menos como alguien Chicos Acá en la reacción No tiene buena calidad de audio Y tiene zoom El capítulo Porque todo esto se hace Para quitar el copyright Sepan que en el blog Lo ven en pantalla completa Y sin los zoom Y con buen sonido Lo digo por si acaso Si no lo quieren ver conmigo Apresten ahí abajo Y váyanse directo a verlo El link está en la descripción Y en el comentario fijado del video ¿Y ahora uno se tiene que casar o andar con alguien Porque sea de la misma clase social? Si para mí uno tiene que hablar con una persona ¿Porque tiene buen corazón? ¿Porque tiene buen corazón? ¿Y porque te trata bien? ¿Y te ama? ¿Y te respeta? No porque tenga dinero No porque tenga dinero Cuando deseas casarme Va a ser por amor Ambas Saben que a mí no me importan las clases sociales Ay, fue un besito Ay, fue un besito nada más Fue un besito Bueno, por lo menos no me importan las clases sociales Pero fue un beso Dale, no es para tanto Pero no está bien Que para ti dar un beso sea un juego Está bien Reconozco que me equivoqué Pero te pido que no le quites el trabajo A Gustavo por una tontería mía Además, estoy segura Que con él voy a pasar el año Está bien Voy a aceptar que regrese ¿Vas a pasar por encima de mi autoridad? No se trata de eso Sino de pensar que es lo mejor para nuestra hija Solo fue un beso Ay, solo fue un beso Qué pesado Qué pesada digo Un beso y está reconociendo ese error Pero eso sí Bajo ningún motivo puede pasar una situación así Gracias Claro, el tema es que no le importa al señor las clases sociales Si se hubieran conocido afuera Y se lo anda chapando, lo que sea No tendría problema el señor Pero el tema es que el tipo está trabajando Entonces esta se lo anda besando Perdón, te voy a limpiar la cámara Se lo anda besando y claro, está perfecto Que la veo señora Quería ofrecerle una disculpa por lo que pasó el otro día Sé que no es tu No, la hija tiene que ofrecer una disculpa por robarte un beso a ti Muy bien Si estás aquí es porque mi marido lo consintió Pero te estarán vigilando para que no te salgas por la tuya No entiendo de qué habla ¿Qué hagas? Se ve que eres una rivista que se está aprovechando de los caprichos de mi hija No señora, mi única intención es que Laura pase el año ¿Pero tú crees que besándola lo logré? ¿Qué fue tu hija que la besó a él? No, 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 claro que no Por eso le vuelvo a ofrecer una disculpa De seguro ya estás molestando a Gustavo Pues solo le estoy diciendo lo que pienso Creo que la hija cuando dice que la madre no la quiere ver feliz O siempre como que está en contra de la hija Creo que la hija sí tiene razón Pues guárdate tus pensamientos porque a nadie le interesa Perdón Laura, pero sí te deberían de interesar Siempre he creído que los problemas se solucionan hablando Y ustedes deberían de hacer lo mismo Escucharse y hablar sin pelear ¿Pretendes decirme cómo debo llevar la relación con mi hija? No, 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 por supuesto No, y esta señora es como que siempre tergivers... ¿Cómo se dice tergiversar? Bueno, anda tergiversando las cosas No te está diciendo eso, escucha patética No señora, pero sí creo que deberían de tratar de llevarse mejor Si no hay una buena comunicación entre ustedes No sabrán lo que realmente les pasa Por ejemplo, ¿sabía que es muy probable que Laura tenga dislexia? ¿Tú qué vas a saber de eso? Efectivamente no, no soy especialista Pero en mi carrera me enseñaron a identificar algunos problemas de aprendizaje Para poder orientar a los padres y que ayuden a las complicaciones de sus hijos ¿Tú qué piensas de esto? Pues que puede ser verdad No soy tonta como siempre lo has creído Simplemente me cuesta comprender algunas cosas cuando leo ¿Y por qué no me habías dicho nada? Pero si tu hija te habla y tú se lo... Dios mío, o sea, me callo porque me tiene harto la señora ¿Cuándo? Si nunca estás en la casa Y cuando nos vemos solos para pelear Lo que haces Lo único que quiero es que te concentres más Para que puedas superarte y por eso me desespero Pero nunca me imaginé que pudieras tener dislexia Bueno, creo que no hablan, no habrá clase hoy Y lo mejor es que hablen entre ustedes Compromiso Totalmente de acuerdo Por fin la señora se acerca a la hija A ver qué van a hablar Pues mejor se hubiera quedado Porque esa hora tienes un compromiso No, no me interesa el compromiso Lo que más me interesa eres tú Y prefiero hablar contigo para poderte ayudar Bueno, pero mientras estas hablan Recuérdense que el chabón este anda con otra Y creo que este sí se está enamorando la otra chabona A ver Está bien Y quiero empezar a ver dónde vamos a vivir Porque tenemos que escoger juntos, ¿no? Qué pesada esta tipa Bueno, tú me avisas, ¿va? Me voy Cuídate mucho Nos vemos después Deberías controlar más a Gustavo Desde que terminó su carrera Perdió todo el especial matí Yo también lo he notado, mamá Hasta a veces me da ganas de terminar mi relación con él No, por supuesto que no, ¿eh? Ya invertiste mucho tiempo en esta relación Para que ahora todo se vaya por la borda Esa boda se tiene que llevar a cabo Pase lo que pase ¿Por qué está tan interesada la señora en que esa boda se haga? Perdón, pero no pensamos que nos fuéramos a tardar tanto con el doctor Fuimos a ver lo de la dislexia de Laura Chicos, hago una pequeña pausa para decirles Si quieren ver el capítulo así en pantalla completa Sin que salga yo en los videos hablando y reaccionando En la descripción de este video les dejo un link Son dos, pero ya al mismo blog Ahí van a poder ver el capítulo en pantalla completa Sin habladera, sin que salgo yo Le digo porque yo sé que hay gente que lo quiere ver sin reacción Entonces para esa gente que lo quiera ver sin que esté yo hablando y molestándolo Váyanse a ese link que les dejo en la descripción o comentario fijado Y lo ven tranquilamente sin mí Otra cosa, acá en YouTube como es reacción El capítulo arriba dentro de la plataforma de YouTube Acá sí tiene zoom y no tiene buen audio Pero sepan que en el blog no tiene zoom el capítulo Y está en buena calidad de audio y sonido Lo digo porque allá lo pueden ver prolijamente Todo esto de los zoom y del audio se hace en YouTube Para que yo pueda reaccionar al capítulo Y no tener que estar moviéndome de allá para acá y tapando Entonces yo haciéndole zoom al capítulo Me puedo quedar quieto en un lugar Ahora, vuelvo y lo repito En el blog, cuando ustedes hagan clic en el link que yo les dejo ahí abajo Ustedes ya lo ven sin mí Y sin los zoom que van a estar en esta reacción Comencemos con esto Ojo, si se quieren quedar a verlo conmigo acá En el YouTube no tienen O sea, no hay problema, se pueden quedar Vamos a comenzar con la parte 2 Y parte final Un psicoterapeuta Para que nos recomendara a un especialista Y ya tenemos cita con un logopeda Que le va a dar el tratamiento adecuado Qué bueno que se animaron Ya verá que la comprensión de Laura va a mejorar mucho Ay, estoy segura que será así Ya se acercan los exámenes finales Y tengo que sacar excelentes calificaciones Para poder pasar el año Pues siendo así me voy a esmerar más en tus clases Para que estés mejor preparada Te lo agradezco, Gustavo Sé que no he sido muy justa contigo No, la verdad que no Pero reconozco que has hecho mucho por esta familia Te pido Que no vuelva a pasar una situación Que esté fuera del mar ¿Saben cuál es el problema? Que el chabón Creo que sí se está enamorando De la hija de la señora ¿Entienden? ¿Tú te piensas que este Se quiere casar con la otra? No No, no, no se preocupe señora Mi principal interés es que Laura esté bien Y no haría nada que afectara su relación Ahora sí me dejaste con la boca abierta No puedo creer que ella se acabó 10 sin mate Ay, yo tampoco lo puedo creer La verdad se lo debo a Gustavo Que me ha tenido toda la paciencia dentro Y no solo eso Por lo que me has dicho Te llevas mucho mejor con tu mamá Desde que habló Sí, se lleva mejor con la madre Pero para resumir esto La chabona está enamorada del chabón Vamos a ver qué va a pasar De igual manera Esta aprobó Dejemos eso por ese lado Vamos a ver esta chava Que está planeando el mudar Y todo con el chabón Y creo que el chabón no quiere nada con esta No sé por qué no le dice una vez por todas Está para ir a ver el departamento Se ajusta nuestro presupuesto No está tan lejos de aquí ¿Y cuándo tenemos que ir? Nos esperan mañana Nos esperan mejor ahora Sí ¿Voy? Laura ¿Qué sorpresa? Vine a buscarte porque Te tengo la mejor de las noticias ¿Tienes compañía? No solo soy su compañía Soy su prometida Pronto nos vamos a casar ¿Verdad mi amor? La cara de la chabona Me muero Adelantemos este bloque Vámonos acá Ya estamos viendo Dónde vamos a vivir Bueno yo Solo venía a decirte que Sabes que hay días en mate Chabón no dejes escalar esto O sea si te gusta esta mina Agarra y deja esta Yo no entiendo Por qué Si ya no estás enamorado de la chabona Y no sientes nada por ella ¿Por qué Sigues alentando a que esta Valle y consiga una casa Para mudarse y todo O sea si se nota la cara A lejos que no la quieres ¿Tú quieres a esta? Bueno Andaba embobado cuando esta le robó el beso Lo podemos ver después Vamos a ver ¿Qué va a pasar con la chabona? Se va Y este la viene a buscar Vean Espera No entiendo por qué No me dijiste que tenías novia La verdad Su vida privada Tampoco te lo tiene por qué decir Y aparte Es como que Él no te ha dicho que gusta tuyo Ni nada Y lo que pasó del beso Fue porque tú se lo robaste Él Bueno a lo mejor Te lo quería dar Pero se lo robaste tú No sé No lo creí necesario No lo creí usted Después de que correspondiste a mi beso Acabo de creerse igual a todos No es igual a todos No es igual a todos Tú no robaste el beso No, eso no es cierto Claro que sí Dejaste que me ilusionara contigo Y que sintiera cosas por ti Lo siento Laura Nunca quise lastimarte Pero lo hiciste Y por eso te odio Y no quiero volver a verte nunca Bueno, bueno, bueno Pelea, pelea por acá A ver qué pasó ahora Gustavo y él se va a casar con otra chava Entonces el beso que se dieron Fue sincero De mi parte sí Yo fui quien me besó Y a él le gustó el beso Le gustó el beso Pero vio que estaba dando problemas Y quiso seguir con lo suyo Pero tampoco te tiene por qué hablar De su vida privada Cuando es tu tutor Estaba siempre Me ha tratado con respeto Estaba tan linda Que yo me enamoré a lo tanto Y tú no le has dicho A el que estás enamorada De él ¿Qué culpa tiene el pobre chabón? Su mamá no me lo Pero ya no sé qué hacer Con este amor No sé Volantemos aquí un poquito Porque el chabón Sí está enamorado de ella Pero vamos a ver Si se pueden reencontrar Porque Ay no Van a ir a ver la casa Estos dos ¿Por qué sigues Haciendo esto? La otra chava Está enamorada tuya Y tú también ¿Por qué sigues yendo Con esta a ver casas? ¿Es para nosotros? No lo creo Gina Solamente hay una recámara ¿Dónde va a dormir mi mamá? Lo siento Gustavo Pero tu mamá No puede vivir con nosotros Casas La madre Tiene una enfermedad Te está diciendo Que está enferma Que quiere estar Junto a su madre Si tú tanto Lo amaras Aceptarías Que la madre Esté con ustedes Así funciona El chabón No quiere dejar a la madre Y tú estás haciendo Todo esto Para que se mueve contigo Y la condición que él pone Es que la madre Esté con ustedes ¿No? Y si a ti te molesta Bueno manejate Manejate Y aparte Es como que Dale Estás buscando una casa Justamente Que tenga un cuarto Para evitar Que la madre Viva con ustedes Y ya está Perfectamente Que no se va a ir Dios mío Es que esta tipa Perdonen Pero me saca De mi casilla No significa Casa de dos Pero tú sabes Que no la puedo dejar sola Mi mamá Está perdiendo la vista No lo sé Pero no se me hace justo Que se vuelva Una responsabilidad Para mí No es una responsabilidad Para ti Es una responsabilidad Para el hijo La madre está perdiendo la vista No va a poder Depender Sola Va a necesitar Depender de alguien Y al único que tienes Al hijo Y si tú no sos capaz De comprender Que necesita el hijo Mucho no le va a más Entonces Tienes razón Y lo mejor será que Ya Déjala Déjala No nos casemos ¿Estás terminando conmigo? ¿Por tu mamá? ¿Por tu mamá? Claro Claro que sí La madre es lo más importante Que uno tiene en la vida No, y nada Y aparte dice Por tu mamá Como si el terminar Por tu mamá Fuese no sé Algo mínimo No, para mí la madre Es sagrado Y si una pareja No es capaz De comprender Que la madre Necesita al hijo Que se está quedando ciega Para mí Perdóname Pero soy una porquería Como persona No es eso Tenemos que ser sinceros Tú y yo estamos juntos Por costumbre Es que ¿Cómo puedes decir eso? Porque es verdad Ponte a pensar Y hace cuento No nos damos un beso Aunque ni siquiera Nos tomamos de las manos A ver No se aman esto Hoy se van a terminar Dejando Para resumir esto Ya está No Es que no se aman No se aman Se va la chabona ahí Igual que se dejen Dale Y que este ande Con la alumna Gracias Gracias virgencita Gracias por darme Las palabras Para hacer lo correcto Ahora solo espero Que Laura me escuche Porque Sé que es ella Quina Por eso te pido Madre mía Que Laura me dé Su perdón Sé que me equivoqué Morenita Por estar confundido Lastimó a Laura Pero sé que mi corazón Le pertenece Y por eso te pido Que pueda lograr Su perdón Para que juntos Podamos tener Un amor de diez Lo mismo de siempre Encuentra la rosa La ponen en agua Bla 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 Vámonos al siguiente bloque Lo bueno es que pudo terminar Con la otra chabona A ver qué va a pasar Te van a ver Me vuelvo loca Laura ¿Qué haces aquí? Dije que no te quería Volver a ver Puede con tu novia Seguir organizando tu hora ¿No? Escúchame por favor No quiero Saber nada de ti Pero yo te amo Laura Eso no es cierto ¿Cómo puedes amar Si te vas a casar con otra? No se va a casar con la otra Vino por ti Ya la dejó Ya no Acabo de terminar con Gina No me sé No fuiste sincero conmigo No te tenía por qué ser sincero Era su vida privada Tal vez No me mentiste Pero Nunca me dijiste Que tenías novia Pero por qué ¿Por qué te lo tienes que decir? Si es tu autor Ustedes no estaban entablando una relación Lo único que pasó acá Fue que le diste un beso nomás Hubieras hablado con él Y le hubieras dicho que lo amaba No sé Pues no Porque fui un tonto Me quedé callado Por miedo a perderte Por eso no te dije nada ¿Sabes qué? No quiero seguir hablando contigo Sé que soy el compadre Pero no podré vivir sin ti Eres el chavo más increíble que he conocido Y te necesito junto a mí Por favor Laura Yo también te necesito junto a mí ¿Entonces me perdones? Sí Gracias 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 Qué lindo que es esto Qué lindo Te prometo que nunca más haré algo que te lastime Lo único que quiero es que Es que nuestro amor sea un amor de 10 Beso Beso ¿Qué me pasa? Cálmese señor No hay nada más padre que sentirse enamorado Saber que existe alguien que se vuelve el motor de tu vida El amor llena nuestras vidas Y nos hace sonreír sin un motivo aparente Pero tenemos que ser sinceros Y reconocer cuando esa sonrisa se va Y estás con alguien por costumbre Cuando el amor ya no está en una relación Lo mejor es seguir tu camino sin esa persona Para que puedan seguir adelante Y ser felices con alguien más Teniendo Un amor de 10 Un amor de 10 Y allá pueden ver el capítulo completo Y allá pueden ver el capítulo completo Sin habladera Sin reacción Sin adelanto Entonces vayan y lo ven tranquilo Otra cosa En el vlog no tiene ni zoom Ni el audio no suena igual que en esta reacción Está en buena calidad de audio Todo está con zoom Y diferente calidad de audio Con youtube Para poder reaccionar a él Y poder quitarle copia al video Pero como allá en el vlog No aparezco yo Obviamente no es necesario Ni hacer zoom Ni nada de eso Entonces lo van a poder ver Trolijamente En fin Dejemos esto por acá Si ven que la parte 2 No dura 22 minutos Porque Televisa me reclamó Este video Y tuve que recortar la parte del video Para quitar el reclamo Pero en fin En el vlog va a estar completo Así que vayan a verlo Los quiero mucho Suscribanse al canal Y activenme la campanita